¿Cuál ha sido tu experiencia en los Caminos del Señor o cómo te ha transformado la vida, verdad? Me ha transformado en muchísimas formas. Una, Dios hizo un milagro conmigo a los 11 años de edad, me sanó de asma crónica, por eso estoy cantando. Y en el 2013 me sanó de cáncer, leucemia. ¡Wow! No es simplemente decir que Jesús es real, también es experimentarlo. Y por eso es que quizás no tiene mucha información, verdad, de cómo nosotros nos manejamos, pero soy muy entregada a la hora de cantar y es la razón por la que conozco que Jesús es real y quiero que la gente también pueda experimentarlo. Amén, tienes un testimonio poderoso, ¿verdad? Sí, sí. Poderoso. Somos tu página web cristiana.